Fé en el Espíritu de Dios Fé en el Espíritu de amor Llega mi corazón Llega mi corazón Señor Fé en el Espíritu de Dios Fé, ven Consolador Llena mi corazón Llena mi corazón Señor Fé en el Espíritu de Dios Fé en el Espíritu de Dios Fé en el Espíritu Santo Fé en el Espíritu de Dios Fé en el Espíritu de Dios Fé en el Espíritu de Dios Fé en el Espíritu Santo Buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, gloria a ti, Señor Respondiendo Jesús El Hijo del Hombre es Señor del Sábado Palabra del Señor Gloria a ti, gloria a ti, Señor Jesús Bendito a ti, gloria a ti, gloria a ti, Señor Jesús El Señor Jesús El Señor se detuvo a contemplar todo lo que había hecho y vio que era bueno Cada día De la creación El Señor hacía algo bueno, algo nuevo Lo bendecía, lo aprobaba y lo santificaba Cuando creó al hombre A Adán y a Eva Cuando Dios hizo Al ser humano Lo hizo a imagen Y semejanza suya Al culminar su obra Infundó su aliento Su espíritu Y Dios ha puesto en manos de sus hijos El cuidado de la creación Como dice el Papa Francisco La casa común Donde todos nos debemos Responsables Responsables Los unos de los otros Donde desde la fraternidad Cuidamos Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos Defendemos Denunciamos Y acusamos Aquellos que atentan Contra la obra Magnífica de Dios Contra la creación Contra la creación entera La ecología Los seres humanos Porque Dios lo hizo Y vio que todo Era bueno Y dejó Al cuidado del hombre No solo su jardín Sino que la administración De toda su obra Y es aquí Donde Nos encontramos Con este pasaje Que los discípulos del Señor Arrancan espigas Arrancan espigas de unos campos Por los cuales ellos van caminando Sienten hambre Por tanto Comienzan a frotar Comienzan a frotar las espigas En sus manos Y comen Ya lo había hecho Ya lo había hecho David con sus compañeros Habían comido espigas Que estaban reservadas Para el templo Que solo los sacerdotes Podían tocar La cuestión es que Jesús y sus discípulos Son criticados No tanto por haber hecho esto Sino más bien Por haberlo hecho Un día Sábado Y el Señor Le dice algo El Hijo del Hombre Es Señor Del Sábado Jesús tiene autoridad Sobre el día sábado Que no se podía hacer Absolutamente Nada Porque solamente Debería ser Para contemplar La belleza De Dios La obra Pero en diversas ocasiones Jesús dice Jesús dice Que el sábado Es para el hombre No el hombre Para el sábado Todo lo que Dios Ha hecho Está en función Del bien De los hijos De Dios Y llegaban A extremos Los contemporáneos De Jesús Había tradición De que Si un ser querido Tuyo Se estaba muriendo Tenía algún accidente O te necesitaba Con alguna urgencia Según no podías No podías hacer Absolutamente Nada No podías Accionar Porque la ley El día sábado Estaba prohibido Llegaron A un extremo Queriendo ser Tan realistas Tan cumplidores Tan observadores Del día sábado Que se iban Deshumanizando Y Jesús Les dice Que está muy bien Reservar El día sábado Para descansar Y contemplar Lo que Dios Ha hecho Pero si alguien Necesita algo Yo debo Tenderme la mano No me debo Excusar Detrás de este Precepto Para permanecer Indiferente Y en un momento Dado por un ejemplo Si un animal Tuyo Cae En un pozo Un día sábado Lo dejarás Morir allí De ninguna manera No podemos Ser hipócritas Hacer el bien Hacer caridad No estar reservado A un tiempo A un día No estar limitada A una ocasión Fuimos Creados Para amar Y hacer el bien Y cuando hay En la creación Es para nosotros Por eso aquí También es muy importante No cerrarnos Ni cerrar los ojos Tampoco los oídos Ante las necesidades De los demás Si está en tus posibilidades Ayudar Servir Escuchar A aconsejar Hacer el bien Ante aquel que se te presenta Con una necesidad Hazlo Hagámoslo El Señor lo mirará Con tanto Agrado Con tanto Amor El día Y la hora Que sea Aquel que golpea A tu puerta Ya decía San Benito Es un huésped divino Otro Jesucristo Recíbelo Y hazlo sentir bien Trátalo Como Cristo Te ha tratado A vos Señor Queremos disfrutar La vida que nos das Queremos compartirla Con los amigos Con la familia Queremos ser un cántico Una alabanza Permanente A ti Amado Dios Tú eres Nuestro Señor En tu nombre Amado Señor Queremos vivir Con responsabilidad Cada instante De nuestra vida Queremos ser una ofrenda A la dame A ti Llévalo Señor Donde tú quieras Mueve nuestra vida Nuestro corazón A que podamos vencer Todo tradicionalismo Todo pragmatismo Que nos divide Como hermanos Como iglesia Como pueblo Como familia Ayúdanos Señor A derribar Todo esquema Todo patrón Todo concepto Que no nos permite Convivir Mirarnos con amor Ayúdanos Señor A quitar todo prejuicio Toda maldad De nuestro corazón En tu nombre Jesús Increpamos Toda presencia Maligna Que se nos pueda acercar Todo engaño Del enemigo En tu nombre Señor Queremos también Nosotros con la autoridad Pararnos Sobre el día sábado Sobre todo precepto Pongamos Sobre todas las cosas La vida Como valor Supremo Porque allí Estás tú Señor Tú has dejado Impreso Tu semblante Tu imagen Y semejanza En todo hermano Hermana Tú estás presente Tabernáculo Presencia viva De tu espíritu Bendito Alabado Y hablado Seas por siempre Señor Como en un país Extraño Me encontré Sin ti No entendí El idioma Ni las cosas Que vi Y corrí A buscar Sin ver Tu rostro Entre la gente Y aun sin Conocerte Convencido Estaba De encontrarte A ti De encontrarte A ti Y en medio De mi confusión Se alzaba Tu bandera Se enalvolaba Como el sol Diciéndome Que fuera Y a ti Te siguiera Y así Me reempujé A la cruz Sin tu Bendito Amor Te presentamos Señor Todas nuestras vidas Nuestras intenciones Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Ven a nosotros Tu reino Haga ser Tu voluntad De la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Ni no nos mal Amén Que usted salve María Señales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu bien De Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Y a ver siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde Todo mal Nos proteja El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Que el Señor Nos dé la gracia De vivir Intensamente Disfrutar Gozar De su presencia Y animados Con él Disfrutar De todo Cuanto nos rodea Aquí estoy quieto En el secreto En el secreto Mientras Dios hace Su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca termina Aunque no pueda ver Ni logra entender Su mano nunca me soltarán Mientras levanto esta canción Dios sobra en mi favor Dios sobra en mi favor Su presencia se envuelve aquí Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre Dios sobra en el que yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace Su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca termina Aunque no pueda ver Ni logra entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios sobra en mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Su nombre es vencedor Mi Padre Mi Padre yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Su nombre es vencedor Quiero Vilas Moral No 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 ¡Gracias!